¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Siempre que trabajamos con chocolate, no hay miedo. Les gusta a grandes y a chicos. Vaya, que si nos fuéramos a Suiza, seríamos felices todos. Bueno, esta es una receta con chocolate, galletas, algunos frutos secos y les vamos a dar una presentación exquisita. Es una receta simple, perfecta para hacerla con los chicos en casa cuando quieren colaborar y tienen esas épocas de querer hacer muchas cositas en la cocina. Vaya, vamos a verla porque sé que está perfecta para esta época. ¡Hola! Como diría mi amiga Diana. A que cuando vienen las navidades, la época de acción de gracias, los cumpleaños, se nos antojan hacer cositas ricas. ¿Verdad que sí? Bueno, acá estamos, dándole a esta receta que es rapidísima y no necesitan gran cosa. Primero que nada, tengo un poco de frutos secos. Tengo los famosos tamascos, que vienen a ser los melocotones pequeñitos secos deshidratados. Tengo un poquito de maní o el cacahuate, tengo un poco de nueces, tengo un poco de almendras, tengo un poco de cranberry seca. O sea, lo que viene a ser arándanos, los arándanos secos. Y tengo acá un poco de higos secos. No son muchos, deben ser unos 10, pienso, 100 gramos. Entonces, el higo, a la hora que lo vamos a cortar, sí, como es un poco durito, lo vamos a cortar mucho más chico, ¿ok? Mucho más pequeñito, para que a la hora de hacer el corte en el chocolate que vamos a hacer, salga limpio. Entonces, ¿la receta en qué consiste? Estas son unas pequeñas galletas de vainilla. O la galleta María, también la conocen. Las he comprado redonditas porque va a ser mucho más fácil para mí... Están buenazas. Va a ser mucho más fácil para mí romperlas. No quiero triturar. No las voy a pulverizar. No las voy a meter en el procesador. No, las voy a triturar con la mano. Las voy a romper con la mano. Incluso pueden ayudarse del prensa papas. Pueden usar las galletas de animalitos, que son muy conocidas. Podrían usar también las galletas cuadradas o las que tienen forma de llorcita. Esos se prestan muy bien también, ¿ok? Antes de hacer la triturada, voy a terminar de cortar esto. Ya he estado empezando, ya lo he estado cortando. Así que denme un minutito para terminar de cortar. Y vamos con la triturada de la galleta. Muy bien, chicos, chicas. Miren, ya está todo bien picadito. Bueno, todo lo que he podido picar el maní o el cacahuate, pues no es necesario porque está abierto, la verdad. Entonces no es necesario que lo piquen. Y acá he puesto un poco de mis galletas. De mis galletas de galleta. Y con este, que es el prensa papas o el aplasta papas, que le dicen, con este las voy a triturar. Repito, no lo pongan en el procesador para que salga el polvo. No es necesario. Lo que quiero es sentir la galleta a la hora que la voy a comer. Entonces me va a quedar así unos pedazos grandes. ¿Verdad? Y les iba a decir, sí, yo estoy usando frutos secos, pero ustedes podrían ponerle lo que gusten. Por ejemplo, los frutos confitados, que ya vienen de colores, vienen cortaditos pequeñitos. O sea, pueden jugar con lo que deseen. Esta es la época perfecta para la creatividad, para ponernos el pleno. Entonces, denme un minuto más. Para que me salga el punto necesario. Y nos vamos al chocolatito para derretirlo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Miren, ya están acá mis galletas. Quedaron bastante trituradas. Le puse todo el odio del muslo y las machaqué. Bien, ahora, en otro contenedor voy a hacer el chocolate. Estoy trabajando con las famosas tabletas de chocolate de cobertura, que son dulces. La tengo que derretir a baño María. Un poquito de calor lo va a hacer que se derrita lo suficiente como para poder hacer la mezcla. Entonces, voy a utilizar este bowl pequeño y cortar el chocolate lo más que pueda, ¿no? En los cuadritos está bien. Miren, chicos, chicas, acá está la cazolita ya con agua hirviendo. Voy a colocar mi contenedor en donde tengo el chocolate. Y a esto le voy a echar solo un chorrito de aceite. Nada más. Y le vamos a dar paciencia y buen humor para que derrita. Esto va a derretir muy rapidito. Miren, chicas, está ya el chocolate prácticamente listo. Les iba a decir que tenemos que trabajar con el papel folio, el papel platino, el papel que se usa en la cocina. Y además vamos a utilizar con el bar de plástico luego, luego ya para guardarlo. Porque esta es una receta que la voy a utilizar en tres días. No la voy a servir hoy. Entonces, el tiempo exacto para dejarla que agarre son una o dos horas en la nevera, en la refrigeradora. Sin embargo, si lo hacen un día antes va a quedar mejor. Va a quedar mucho más fuerte el rollito para hacer el corte y que quede un armado bonito. ¿Ok? Eso es algo importante. Entonces, voy a traer el chocolate, pero antes les iba a comentar que esta receta también la pueden armar con el famoso foch. El chocolate que se usa para los dulces. Ese que es más cremoso, ese. Pero lo calientan un poco para que corra. No lo dejen en la nevera, lo sacan a temperatura ambiente y si no un poquito de valle María para que corra. También pueden usar el foch. Es bueno, se presta también para esta receta. Acá tengo más o menos una cucharada o una cucharada y media de aceite vegetal que le voy a poner a esta galleta. También podrían ponerle mantequilla derretida. Puede ser, no hay problema. Y es solamente para que ligue un poco la galleta. Vamos a hacer una ligera mezcla. Y luego ya voy a meter la mano de lleno para poder unificar todo. Aquí viene los frutos secos. Y ahora voy a poner el chocolate. Miren chicos, chicas, acá ya está el chocolate totalmente derretido. Y si necesitan un poquito más de tiempo, lo vuelven a poner en el agua caliente. ¿Ok? Vamos a trabajarlo rapidito, rapidito. Está caliente, así que yo me he puesto un guante, pero ustedes pueden trabajar tibiecito con sus propias manos. Vamos a unificar, a hacer una sola cosa, una sola mezcla. Acá tiene un poquito más, voy a ponerlo al agua caliente. Le derrito un poquito más. Muy bien chicos, chicas, miren, ya está compacta. Está bastante compacta como para formar los rollos. Sin alusiones personales a los rollos, ¿ah? Entonces, lo que voy a hacer es, como no lo quiero gordo, grande, grueso, sino los quiero bien delgados, los voy a trabajar de una forma en que me queden larguitos y delgados. ¿Ok? Entonces, tomo un poco de papel platino y tomo también mi plástico de wrap. Como el que trabajamos los wraps, por lo que envolvemos la comida. ¿Qué es? Listo, entonces voy a separar el plástico. Primero voy a trabajar con el plástico, primero voy a trabajar con el plástico, porque si no el plástico se puede romper. Ahora sí, voy a formar el rollo primero. Me ayudo con mis manos. Muy bien, una vez que ya tengo el montículo, voy a formar el rollo. Lo tengo que aplastar mucho, chicas. Lo tengo que presionar mucho, ¿ok? Para que se corte, ahí está. Una vez que está bien aplastadito, vamos a darle la vuelta. Y vamos a sellar los finales. Asegurémonos de presionar, ¿ya? Eso. Muy bien. Bien apretado. Y acá, en el final también. Ya está. Listo. Ahora sí, lo vamos a pasar al plástico. Este es el tamaño de mis rollitos. Así van a salir redonditos. De este gruesor. Lo pueden hacer más grueso. Sí, pueden. No hay problema. Como lo voy a meter en la nevera, lo voy a asegurar bien con plástico. Claro está. No entran olores. Y está bien asegurado para refrigerar. Primero. Vamos con el quesilio. Calculo que acá me van a salir unos cinco rollos. Cinco rollos a razón de nueve o diez deben tener como para cincuenta bocadillos. Ahí vamos de nuevo. Vamos con el quesilio. Miren, hermosas, hermosos. Más fácil imposible. Efectivamente, me salieron cinco rollos grandes, largos y este pequeñito. De acá yo pienso que saldrán unos seis. O cinco, seis, algo así. Entonces, lo que tenemos aquí más o menos son como cincuenta y cinco bocadillos, ¿no? Chocolatines. Vamos a hacerle una presentación coquetona, una cosa bonita para que se vea así, súper pitilis, nice. Mínimo dos horas en la refri. Lo mejor sería de un día para otro. Y mucho mejor en tres días, como es mi caso. Así que, los veo. Chicos, chicas, bellas, hermosas. Estamos trabajando en los rollitos y los vamos a porcionar en unos pirotines, en unos papelillos que llamamos acá pirotines que son para fiestas, reuniones. Quedan mucho más presentables y ahora los pasamos a un platito coquetón bonito para la fiesta. Señoritas, miren estas bellezas. Me salieron dos fuentes. Más o menos han salido sesenta. Sesenta bocadillos que nos hemos puesto en estos pirotines. Y lo que tengo por acá es el tiri, 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 tiri. Azúcar impalpable o azúcar glass, azúcar refinada. Con esta le vamos a dar solamente un toque, una, dos, ¿no? Van a quedar perfectas. ¡Tatán! Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compartanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo dar la mano. Con mucho gusto les ayudo. Muchas gracias, chicos, chicas. Gracias, nos vemos, gracias.